¡Torpeo Loto! Este es el primer número ganador, y este es... ¡Atentos! Porque es el 77, segundo número ganador, ¡Atentos! Este es el 92, ser y decisivo número ganador, ¡Muchísima suerte! Este es el 88, con mucho gusto repito, los tres números afortunados para pegar tres esta mañana son... El 70, el 92 y el 88, ¡Jugador! Dos números son mejor que uno, así que atentos, porque vamos a recocer los dos números afortunados para premiados y premiados MIG esta mañana. Primer número ganador y su primer dígito, ¡Suerte! Porque este es el 4, segundo dígito, ¡Suerte! Este es el 6, primer número afortunado, es el 46, segundo número ganador y su primer dígito, ¡Suerte! Este es el 7, segundo dígito, este es el 5, segundo número afortunado, es el 75, con mucho gusto repito, los dos números afortunados para premiados y premiados MIG es el 46 y el 75. Querido Jú, dime tú qué soñaste hoy, porque vamos a reconocer el número afortunado para la diaria. Pero antes te recuerdo que no hubo ganador del Loto Superpremium, y el monto está en 2 millones de lempiras con su jugada obvia. Aún estás a tiempo de adquirir tu boleto en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Ve por él para que seas próximo millonario en Honduras. Pero este viene el primer dígito, ¡Muchísima suerte con tu boleto en mano! Porque este es el 6, segundo dígito. Este es el 9, el número afortunado para la diaria es el 69, con su símbolo de sueño soldado. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en los tríceps, con los números que se le relacionan 88 y 92. Pero si estás esperando la esfera ganadora de Multi-X, ¡Atentos y muchísima suerte! Porque esta es... 2X. Recuerda que tu premio se multiplicará por 2 en la diaria. Y si estás esperando el número afortunado para más uno, ¡Suerte y muchísima suerte! ¡Atentos! Porque este es... Este es el 0. El número afortunado para la diaria es el 69, con su símbolo de sueño soldado. Para Multi-X, 2X, y más uno, 69, más cero. El número afortunado para la diaria es el 69, con su símbolo de sueño soldado. Para Multi-X, 2X, y más uno, 69, más uno. ¡Felicidades! Espero que hayan sido muchos los felices ganadores esta mañana. Muchísima suerte, lleno de esperanza. Loto, te cambia la vida. Venga creyendo, será imposible. Esto fue el sorteo Loto. Loto, teبqu Isso! ¡Felicidades! Loto, te jag postureo! Loto, tezar te da mucha buena risca.